La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Toma asiento, apaga la luz y prepárate para escuchar el caso, incidente SOS en Japón. Esta es la señal de SOS que vio un helicóptero de rescate en 1989, mientras buscaba a dos excursionistas perdidos en el Monte Asai, también conocido como Monte Asai-Dake, en la isla de Hokkaido, al norte de Japón. Esta señal fue la razón por la que se salvaron dos hombres desaparecidos. La tarde del 24 de julio de 1989, un helicóptero de la policía salió en busca de dos excursionistas desaparecidos. El día estaba a punto de terminar cuando el equipo de rescate divisó esta señal de SOS a pocos kilómetros del sendero de montaña. El helicóptero aterrizó y los policías encontraron a los excursionistas desaparecidos saliendo del bosque, un poco al norte de la señal de SOS. La operación de rescate fue un éxito y todo el mundo se alegró de que acabara tan rápido, sin que nadie corriera peligro. Pero fue en este punto donde la historia da un giro inesperado. Los acontecimientos y detalles que se desarrollaron han conformado uno de los misterios más confusos que el mundo haya presenciado. Uno que tuvo graves implicaciones para la sociedad japonesa y la estabilidad emocional de la juventud nipona de aquella época. De vuelta en el helicóptero, los dos excursionistas rescatados recibieron comida y agua y discutieron con sus salvadores. Un agente de policía señaló lo inteligente que había sido crear una señal de SOS, ya que de lo contrario, el helicóptero no habría podido detectar su ubicación. Los dos excursionistas se miraron confundidos, contestaron que no entendían de lo que les estaban hablando. Esta reacción fue inesperada para los agentes y para asegurarse, hicieron girar el helicóptero, sobrevolaron de nuevo la zona y mostraron la enorme señal de SOS a los excursionistas. Estos se quedaron estupefactos al ver la enorme señal y explicaron a los agentes que no habían sido ellos quienes la habían creado. Fue un momento escalofriante para todos los implicados, ya que era obvio que alguien más estaba allí abajo pidiendo ayuda. Los dos excursionistas tuvieron la suerte de aventurarse cerca de una enorme señal de la que nunca se percataron. Y al mismo tiempo, por suerte, el helicóptero de rescate estaba explorando exactamente el mismo lugar y divisó el SOS. El helicóptero regresó a su base y se programó una segunda operación de búsqueda y rescate para el siguiente día, puesto que ya se estaba haciendo tarde. A la mañana siguiente, el 25 de julio de 1989, comenzó la segunda operación de búsqueda, esta vez por tierra. La señal de SOS se localizó a 4 kilómetros de la cima del monte Aseidaque y la policía comenzó a registrar la zona exhaustivamente. El descubrimiento, sin embargo, fue espantoso y lo que todo el mundo temía se convirtió en realidad. Se recuperaron huesos esparcidos por la zona de la señal de SOS y una vez combinados, completaron un esqueleto humano. Los huesos también tenían marcas de mordeduras de animales salvajes que posiblemente habitaban el bosque. Los huesos sugerían que la víctima sufrió un trágico destino hace mucho tiempo, ya que no le quedaba nada de piel. El esqueleto fue trazado a la Universidad Médica de Aseikawa para su identificación y examen. En un principio, la universidad respondió que estos huesos pertenecían a una mujer con el grupo sanguíneo O de entre 20 y 40 años. A solo 100 metros de la señal de SOS, los agentes también recuperaron una mochila. Esta contenía diversos objetos personales, pasta de dientes, jabón, toalla, pero lo más importante de todo era una cámara, un tripié, una grabadora y cuatro cintas que contenían temas de canciones de anime japonés popular de la época. A 30 metros al norte de donde estaban los restos, se encontró un gran árbol con un gran agujero formado naturalmente en el centro. Un extremo del agujero estaba completamente cubierto de hierba y el otro estaba parcialmente cubierto, indicando que el esqueleto pudo usar este árbol como refugio. Dentro de este hueco también se encontraba un equipo fotográfico adicional, una cartera junto con algunos cuadernos y mapas. Dentro de la cartera había una licencia de conducir y el propietario de la licencia pertenecía a un hombre que se había perdido en el área cinco años antes, en 1984. Su nombre era Kenji Iwamura, de la ciudad de Conan, prefectura de Aichi. Los extraños descubrimientos no acabaron ahí. Los investigadores de la policía se quedaron atónitos cuando rebominaron una de las cintas y escucharon su contenido. Una voz masculina, presuntamente la voz de Kenji. Lo que estás a punto de escuchar es el audio original que venía grabado en la cinta. El mensaje completo se traduce. Auxilio, estoy en un acantilado y no puedo moverme. Auxilio, por favor, ayúdenme. Estoy en un lugar donde vi el helicóptero por primera vez. La sasa es demasiado profunda y no puedo ir a ninguna parte. Por favor, sáquenme de aquí. Un hecho interesante es que además de su grabación de voz, las cintas de casete tenían canciones de anime como Macross y Princess Minky Momo. Por lo que es probable que el hombre que falleció fuera un fan del anime. Las autoridades se pusieron en contacto con los padres de Kenji y confirmaron que los objetos encontrados eran suyos. Aunque según informaron los agentes durante el interrogatorio, los padres de Kenji no estaban seguros de que la voz perteneciera a su hijo. La voz era clara y debería haberse reconocido, pero las grabadoras de casete solían distorsionar la voz en las grabaciones y la hacían sonar más pesada. Apenas se reconocía quién era la persona que hablaba en estas cintas, sobre todo cuando alguien gritaba como Kenji. El mensaje de la cinta por sí solo creó aún más confusión y desconcierto en la investigación. Los huesos y la cinta se encontraron junto a la señal SOS, pero la persona de la grabación parece que intentaba explicar que estaba varada en un acantilado y no podía moverse. Aunque hay informes de que los huesos encontrados estaban fracturados de la pierna y la parte superior del cuerpo, no sabemos si esto ocurrió antes de crear la señal de SOS, pero desde luego, en la cinta no se menciona ninguna lesión. Además, las investigaciones señalaban que el esqueleto era de una mujer, pero la identificación y la voz de la grabación pertenecían a un hombre. Se envió otra petición a la Universidad Médica de Aseikawa para que volvieran a examinar el caso, y salieron nuevos resultados que explicaban que, en realidad, los huesos pertenecían a un hombre con sangre del tipo A. También compararon la foto de la licencia de conducir con el cráneo del esqueleto y descubrieron que, en efecto, se trataba de la misma persona. Kenji había presentado el plan de senderismo a las autoridades locales antes de adentrarse en esta montaña hace cinco años. Podemos utilizarlo para determinar qué le ocurrió en su fatal excursión. Su plan inicial era cruzar la cima del norte a sur y salir por la estación de Teliférico hacia el oeste. Este era una ruta muy común utilizada por los excursionistas en esta área y el punto de referencia vital en esta ruta era una gran roca cuadrada al sur de la cumbre. Si giras a la derecha en esta roca y sigues la cresta, llegarás a la estación de Teliférico. Sin embargo, si se desvía un poco hacia el este, hay una roca muy similar y si giras a la derecha en esta roca, te llevará hacia el sur, fuera del camino frecuente. Por aquí, fue la dirección en la que se encontraron la señal de SOS y el esqueleto. Este es un error común que cometen los excursionistas que corren esta ruta y muy probablemente fue lo que les ocurrió a los dos excursionistas que fueron rescatados al principio de esta historia. Si uno sigue avanzando hacia el sur, entrará en una zona con una gran cantidad de sasa, la planta a la que se refería Kenji en la grabación. Como en esta zona la sasa crece en dirección descendente, se puede bajar fácilmente la montaña a través de la vegetación, pero es casi imposible volver a subir, porque la sasa te empuja y no se puede tener un buen soporte, lo que hace que te resbales. Otra cosa que mencionó Kenji es que se quedó atascado en un acantilado, por lo que debió encontrarse en una situación en la que no podía volver a subir debido a la sasa, ni podía seguir bajando porque había llegado al borde del acantilado. Una especie de trampa natural. En cuanto a la señal de SOS en sí, cada letra medía unos 5 metros de altura y estaba hecha de abedules. Se descubrió que la señal podía verse en una foto aérea tomada en 1987, pero no en una foto aérea de la misma zona tomada en 1982. Por lo tanto, podemos suponer que Kenji hizo su caminata fatal en 1984 y creó la señal de SOS. Aunque es un misterio porque no se encontró una herramienta como un hacha junto al resto de los objetos personales. Así que ahora tenemos una comprensión básica de lo que pasó. Kenji utilizó la roca equivocada como punto de referencia y se desvió del camino. Descendió por la sasa, pero se topó con un precipicio y no pudo volver atrás porque la espesa sasa le impedía regresar por donde había venido. Entonces, hizo esta señal de SOS para aumentar sus posibilidades de ser rescatado, pero el rescate nunca llegó y murió a la intemperie. Sin embargo, aún quedan algunas interrogantes. En primer lugar, la zona donde se encontró la señal SOS no estaba en la cima de un acantilado, estaba en una zona pantanosa más abajo de la montaña, así que encontró una manera de bajar por el acantilado de algún modo. Si es así, ¿por qué no se limitó a salir de la montaña? Se encontró un mapa en el árbol en el que se había refugiado, por lo que él debía tener conocimientos y conciencia de cómo moverse por la zona. En segundo lugar, ¿por qué hacer la señal de SOS en primera instancia? Cortar y acarrear tanta madera supondría un esfuerzo tremendo, lo que nos lleva de nuevo a la pregunta, si tenía la energía para hacer todo esto, ¿por qué simplemente no salió de la montaña caminando hacia la civilización? Por último, ¿por qué grabó la cinta? La teoría más extendida es que grabó su voz para poder reproducirla en la grabadora de cassette a un volumen alto y hacerla más audible para la gente de la zona. Pero se trataba de un reproductor manual alimentado por pilas. Un grito humano sería probablemente más fuerte que este reproductor al máximo volumen. Otra cosa a destacar es que dicen la grabación que está atrapado en lo alto de un acantilado. Sin embargo, como ya se ha dicho, la señal de SOS se encontraba más abajo en la montaña. Esto significa que debe haber hecho esta grabación antes de encontrar una manera de bajar el acantilado. Si tuviera que hacer una conjetura, yo asumiría que estaba varado en una zona difícil de abandonar y como mencioné en la grabación, ya había avistado un helicóptero de rescate. Es probable que pensara que el helicóptero no se percataría de su presencia, así que se arriesgó a descender a un terreno más bajo y no pudo averiguar dónde estaba exactamente en el mapa, por lo que decidió entonces que en lugar de caminar sin rumbo, no se movería del sitio y haría la señal de SOS para aumentar las posibilidades de que lo encontraran. Así que, de alguna manera, cortó estos abedules con un hacha que debía de llevar consigo, aunque tal herramienta nunca se encontró en la búsqueda. De cualquier manera, pasó sus últimos días en el árbol, pero el rescate nunca llegó. Sintiendo que al final estaba cerca, utilizó su última energía para tirarse junto a la señal de SOS, donde exhaló su último suspiro. Aunque se trata de la trágica historia de un hombre que muere solo en las montañas, su señal SOS acabó salvando la vida de dos excursionistas, así que podemos esperar que su espíritu pueda descansar tranquilo. Parece extraño que si se le ocurriera grabar una llamada de socorro en su reproductor de cassettes, ¿por qué no dejó un registro más detallado de su situación? ¿O un mensaje de despedida a su familia? Supongo que cuando se acercaba a su muerte, ya no estaba en condiciones de hacerlo, o tal vez sus baterías terminaron pronto. Respecto a lo que tenía en la cámara que llevaba con él, no hay ninguna información sobre ello, o lo que sigue siendo un misterio. Hay mucha información que deja abiertas ciertas incógnitas, pero al final, la última palabra la tienes tú. Y dime, ¿Tú qué piensas? ¿Habrías podido sobrevivir en una situación similar? ¿Qué crees que pasó por la mente de Kenji en sus últimos días? Déjamelo saber en la caja de comentarios. ¡Hey! Yo soy Blair. Si el video te gustó no olvides darle like y suscribirte. Sería genial que nos recomendaras y compartieras este video. Por favor, sígueme en nuestras redes sociales donde estamos hablando de cosas interesantes y puedes darnos ideas para un próximo video. Buenas noches. Subtitulado por Jnkoil Gracias.